Hermanos, un cordial saludo. Me presento ante ustedes por el pronunciamiento judicial emitido el 15 de marzo por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, mediante el cual resolvió declarar infundada la tutela presentada por la defensa técnica de mi persona, la cual contiene puntos fundamentales que son importantes precisar. Primero, con la resolución emitida por el Juez Supremo de Garantías, se confirma en el acápice 4.8 que las diligencias realizadas por el Eficop son incipientes y no son elementos de convicción o prueba de cargo, como también lo dijo la fiscal Delia Espinosa, pero con esos elementos incipientes me han suspendido en el cargo. Segundo, también en la mencionada resolución en el acápice 5.7 se señala que lo correcto hubiera sido que sea el mismo fiscal supremo Sánchez Velarde se excuse, procedimiento que se encuentra establecido en la Constitución en la ley 27.399 y no saltándose la ley orgánica del Ministerio Público como lo han realizado. Tercero, el fiscal de la Nación Interino se excusa en la carpeta fiscal 12.28.2023, pero en la carpeta fiscal 33.2024 no se excusa. Entonces nos preguntamos ¿por qué se excusa en una carpeta y en la otra no?